Porque 10 empresas vinculadas a políticos vendían el 80 por ciento de todo lo que compraba el gobierno, 10 empresas, ni siquiera laboratorios, 303 mil millones de pesos. Y las 10 empresas se llevaban 241 mil millones y era una red y estaba, desde luego, vinculada a políticos, imperaba el influyentismo y a pseudos periodistas y medios de comunicación. Y nos ha costado mucho, pero ya vamos saliendo y vamos avanzando bastante bien. A ustedes les consta de tres, cuatro meses a la fecha que dijimos, hablábamos de una mega farmacia, se desató de un escándalo, de algo bueno, porque estamos hablando que se compraron 45 hectáreas, un huevo de toca, y de esas 45 hectáreas como nueve hectáreas, 90 mil metros cuadrados de bodegas techadas.